Desde la Subdirección de Movilidad quisiera resaltar varios proyectos que hemos adelantado durante estos cuatro años. Los logros más importantes fue que logramos hacer una gran modernización del transporte público. Alrededor de 1.100 vehículos fueron renovados de cuenta de los transportadores, una inversión de cuenta de ellos de alrededor de 300 mil millones de pesos. También se logró sacar de circulación alrededor de 400 vehículos. También por cuenta de ellos esta racionalización, una inversión de 75 mil millones de pesos. Se modernizó la flota. Teníamos una edad de flota de nueve años. Ahora tenemos una edad de flota muy nueva de seis años. Otro de los programas importantes que desarrollamos fue la integración del transporte público de las rutas integradas a través de la tarjeta cívica. Hoy todas las rutas integradas tienen un único medio de pago, que es la tarjeta cívica. Esto ha traído muchos beneficios, no solo para los transportadores, para los usuarios, sino para el mismo metro. Ellos pudieron recuperar ingresos que, digamos, estaba en manos del jineteo o de la informalidad que había. Algunos transportadores dicen que han recuperado hasta un 30% de los ingresos. Y pues para los usuarios, ni se diga los beneficios, pues porque ya tienen un único medio de pago para ingresar a las integradas y a todas las líneas del sistema metro. Trabajar de manera articulada con los transportadores es muy importante para la región y para los usuarios, porque sin eso no sería posible tener un servicio de mejor calidad, en óptimas condiciones, que le llegue al usuario, que le llegue a tiempo, que tenga una buena cobertura, y no solo para las necesidades de los usuarios, sino en términos de medio ambiente, que cada vez se modernice más y nos esté dando un servicio cada vez más limpio, hoy con toda esa problemática que tenemos de medio ambiente.